Música Amigos, que gusto saludarlos desde tierras jalisquillas y es que Jalisco tiene muchísimo que ofrecernos en estas entrevistas y la de hoy no es la excepción nos encontramos en la casa de uno de los hijos más famosos de generoso, me refiero a heredero un caballo TRC que ha dado mucho de qué hablar hoy estamos desde su casa Hacienda Rosa Morada para ustedes, ellos nos van a mostrar su intimidad y todo el proyectazo que traen porque sin duda alguna esta hacienda da de qué hablar no se despeguen si no la han escuchado hoy siéntese y disfrute porque va a ser un paseo 10 de 10 yo soy su amiga Estefania Zúñiga y comenzamos Sociedad Ecuestre en tu Tierra Música Sociedad Ecuestre en tu Tierra Gerardo, vamos a hablar del, para mi gusto, el rey de la casa pero ya vamos a ver a lo largo de esta entrevista que hay más estrellas y más reyes dinos quién es este caballo pues bienvenida a Rosa Morada, a tu casa muchísimas gracias a este proyecto que tiene pues desde el 90 más o menos en los 90's y bueno, se ha trabajado mucho en generar pues buena genética sobre todo entre yeguas, caballos y este es uno de los que han aportado caballos muy interesantes él se llama heredero, es hijo de generoso de los pocos caballos que existen ahorita con la denominación TRC Tribunal de Reproductores Calificados que es muy importante eso es, explícanos qué es TRC mira, el TRC es una serie de elementos que utiliza ANSE para valorar ciertas cosas en un semental no solamente como un semental básico ¿sabes? que a los 3 años se hace esa valoración sino que este tiene unos estudios en tema de huesos estudio de placas, se llama entonces donde se valora que las placas estén bien que no tengan ningún tipo de malformación en huesos que pueda pasarlos a sus hijos heredarlos heredarlos, exactamente también se presenta obviamente en movimientos bueno, también una valoración morfológica más exhaustiva segundo, que el caballo tenga los movimientos unos buenos movimientos a través de una buena buen tema de mecánica morfo funcional que sea un caballo con una cierta valoración y a partir también de eso, lo montado el caballo se tiene que presentar montado y que el caballo también se le pueda valorar en esa parte de un caballo de silla o sea, de tener la función es un caballo TRC hijo de generoso que vuelvo y repito ha dado mucho de qué hablar así es por favor, empápanos si yo estoy buscando un caballo de baile ¿qué virtudes tiene que tener? ¿qué genética tiene que tener mi yegua para que con heredero me dé lo que yo estoy buscando? mira, el caballo es un caballo que tiene una estructura muy masiva decimos es un caballo grande, fuerte con pechos amplios con bastante hueso eso quiere decir masivo masivo significa un músculo copulento exactamente eso es interesante porque bueno al final de cuentas muchos ganaderos están buscando no solamente la belleza están buscando también para el mercado un caballo que te pueda gustar ¿sabes? que le quepa una buena silla que el caballo no lo tape la silla decimos que tenga un barril o que esté redondo también que morfológicamente es un caballo que también guste esa es una parte la segunda parte es que el caballo funcione pero como decimos un poco en el rancho los antiguos decían primero manso después obviamente que sea bueno y al último bonito eso es bien importante saber yo pensé que me ibas a decir como en el rancho rancho primero manso y luego menso aquí tiene que tener lo que sea digamos noble nobleza ok la nobleza es muy importante ¿por qué? porque bueno el baile es un tema muy fuerte para los caballos entonces el caballo tiene que soportar esa no quisiera hablar de violencia pero sí una presión presión muy fuerte si los presionamos entonces el caballo debe de aguantar esa presión cuando un caballo no tiene ese tema de esa presión son cuando vemos que esos caballos empiezan a volar y disparar o son caballos que empiezan a tomar otro tipo de actitud que no nos conviene en el caballo de baile porque mi pregunta fue sobre el caballo de baile el caballo de baile por eso Generoso se hizo una leyenda ¿no? ¿por qué la leyenda de Generoso? porque Generoso ha dado muchísimos caballos de baile sobre todo ¿por qué? primero porque tiene una buena actitud segundo tienen aptitud también para el baile les encanta los caballos tienen esa actitud morfológica que te permite realmente desarrollar los caballos en el tema del baile aquí nosotros somos un poco vamos más allá porque también hemos implementado un sistema para doma clásica también ah que ahorita vamos a ver esa explicación de Gerardo que está muy interesante porque nos hemos brincado el paso más básico de hacer y seleccionar un caballo para la disciplina que él puede realizar Gerardo hoy nos va a explicar cómo es que el adiestramiento logra que cada caballo tenga mayor éxito a donde él lo manda ese es un sistema que Hacienda Rosa Morada ha creado y es parte de su gran éxito así es heredero es un es un ganañón que cubre se vende la maquila si la verdad tenemos muchos clientes que han llevado y han invertido ganaderías importantes cortijo hay muchos muchos ganaderos que han invertido en comprar una maquila de este gran caballo y por supuesto todos contentos caballos te digo caballos para Doma hemos hijos de él le hemos vendido a Estados Unidos hemos vendido a todo México los ves haciendo adiestramiento ganando los ves haciendo baile ganando o sea esa es la gran gran ventaja de hablando de lo que es generoso heredero 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 también fue un potro que desde los dos años que empezó a concursar en los morfológicos también siempre fue campeón el caballo siempre cuando estuvo en las pistas siempre tuvo muy buenos resultados siempre quedando campeón y entonces pues por eso también fue la adquisición para la ganadería había un ato de yeguas importantes de una línea también que se perdió un poco y que está rescatando que es la línea de Martínez Boloiz ok entonces él con Martínez Boloiz ha dado muy buenos caballos no y sus hijas yo he tenido el gusto de tener hijas de él o sea heredero ha dado de qué hablar en el ámbito del baile porque tiene hijos que lo tienen todo así es por eso reafirmo yo Gerardo para maquilar mi caballo con heredero tiene que ser a mayoreo o también en menudeo tenemos maquilas disponibles en Estados Unidos están aquí en México semen congelado perfecto el caballo siempre se ha cuidado mucho es un caballo con una nobleza extraordinaria ay si si es encantado se puede se puede manejar semen fresco semen congelado sin problema ok a todos a Estados Unidos y a México Estados Unidos y México Hacienda Rosa Morada cubre estamos ubicados les vamos a dejar todos los datos ustedes van a ver el desfile de garañones que Hacienda Rosa Morada tiene para ustedes y con las especificaciones que Gerardo les está dando seguramente van a tener un potro una potranca 10 de 10 así es vamos a ver otro de los garañones de aquí de Hacienda Morada tengo que decirlo ya vi todos estoy enamorada de Heredero por la línea pero ustedes van a ver a continuación dos más que los van a dejar con la boca abierta no se despeguen Gerardo hay que hablar de esta belleza clásico de clásicos pero ahora sí clásico de clásicos de explícanos tienes este animal es un caballo que se llama opulento él tiene el hierro del bocado el caballo cartujano el caballo antiguo la base de todo prácticamente la raza española y también lucitano entonces este caballo es un caballo que tiene en su registro tiene los cuatro hierros del bocado es cerrado en el bocado dentro de esa parte es muy importante entender que el caballo del bocado ha sido la fundación de muchas ganaderías si te vas a llevar a militar te vas a escalera guardiola casi todas vas a ver el hierro del bocado en fundación por así decirlo entonces ¿qué tienen estos caballos? tienen una nobleza espectacular son caballos que tienen mucha lo que habíamos platicado muchas ganas de trabajar buen corazón ¿sabes? y entonces esos caballos funcionan muy bien pues prácticamente son muy para daile para adiestramiento para paseo son muy buenos para enganche también entonces bueno la adquisición de este semental fue precisamente para lograr tener las líneas de generoso las líneas del bocado con un caballo bueno es un caballo muy bueno con muchos puntos buena alzada que está generando en sus hijos eso esa forma de carácter de lo que hablábamos de la aptitud la nobleza también exacto es un caballo que de hecho viene mucha gente a pinceañeras a tomarse fotos con él y caballo así como lo es no tuvimos una experiencia ahorita que se suelta y entonces le digo yo en otro lugar hubiera sido un caos él muy guapo escuchó lo que Gerardo necesitaba y se paró o sea que cosa tan bonita la verdad eso es bien importante el carácter de los caballos este caballo montado le pides y el caballo tiene mucho carácter sabe darlo pero también cuando estás en paz con él es un caballo para cualquier persona ok Gerardo platícanos vamos a no podemos irnos sin platicar porque pocas veces me he encontrado este hierro en México sobre todo en Jalisco esto es de lo más antiguo que hay platícanos cómo los monjes protegen esta línea de caballos y por qué y cómo es que se ha ido perdiendo a través de los registros así es mira la yegua la yegua de la cartuja existe todavía y hay proyectos de cría muy importantes hoy en día también ya siendo un caballo más de deporte en lo que es la cartuja en España estos caballos los monjes cartujanos protegen todo lo que es la genética y no lo cruzan con otros caballos como pasó con el caballo napolitano en Italia el caballo este el de Viena el caballo lucitano el caballo frisón que mucha gente no sabe que hay mucha influencia del caballo español del frisón yo no lo sabía por eso es la acción de rodilla que tiene el frisón y esos cuellos ¿sabes? entonces este pues prácticamente es los monjes cartujanos protegen de no cruzarlo con otras otras líneas de caballos lo mantienen puro así es ok este caballo tiene esa pureza viene con esa vamos a decir que vienen los registros vienen de mucho tiempo muchísimo tiempo y por eso ves también un poco la línea cerrada en ese sentido donde si hay cosas marcadas en la genética que puede ser esta experimentación en su boca esto es la consanguinidad porque ellos guardaron también pasa mucho con el frisón la consanguinidad del frisón la consanguinidad del lipisano el caballo de Viena que es una línea muy consanguinada ¿sabes? entonces cuando tú utilizas un poco y refrescas con línea del bocado con líneas de otras de yeguada de valdeolivas vuelves a la raíz utilizar esas características de este caballo muy importante ves entonces si tú quieres que tus yeguas ya en su registro genético no tienen este piquete limpio de cartujano con con este caballo lo podemos recuperar con yeguas te dicen abiertas abiertas entonces cuando tú abres pues también puedes conseguir algunas cosas hay que entender muy bien el caballo cartujano es un caballo un poco complicado ¿sí? de estudiar y entonces no quiere decir que esto te funcione ya metiendo el caballo cartujano ¿no? pero sí si tú tienes yeguas que son cuadradas decimos un poquito cortas que tienen una estructura ¿sabes? que tienen los movimientos entonces tú puedes conseguir intentar esas yeguas esa selección de yeguas volver un poco más al caballo con muchas crines mucha cola caballos con mucho este mucha presencia en este aspecto y entonces pues mucha gente ha venido a cargar yeguas con opulento con opulento recuperamos todo eso podemos tener un caballo más de línea barroca antiguo volvemos a lo clásico que es lo que debemos recuperar ahora porque nos hemos expandido en tamaño en morfología en todo y yo creo que siempre hay un límite de estatura para que el caballo sea funcional y sano tiene mucho que ver también con el tema de bueno en España hoy en día hoy en día están buscando el caballo más de deporte ¿sabes? en México todavía nos gusta este caballo más ¿sabes? con cuellos más pesados con cuellos más barrocos más arqueados ¿sabes? con una estructura redonda caballos que tengan más agilidad tal vez y el caballo de deporte se busca un poco más amplitud que caballos sean más paso, trote, galope sean más no parecidos al centro europeo si a los caballos alemanes o los holandeses pero sí que sea un caballo más compacto el de deporte es un caballo un poquito más con amplitud que cubra más terreno ¿sabes? estos caballos son muy aptos para alta escuela passage para paso español para hacer piaf o baile también entonces son caballos que sí te ayudan mucho esto y el heredero nos está dando hijos muy buenos dentro de esta línea opulento que vimos a su hijo lo vamos a ver en pista y vamos a ver los movimientos que Gerardo está comentando aquí en ese potro joven de 3 años así es sí es verdad así es muy bien entonces aquí está otro garañón de Hacienda Rosa Morada que garantiza limpiar la genética antigua aquí ya fíjense la variedad de garañones que hay aquí él es opulento y Gerardo ya les dijo las características que pueden desarrollar trayendo sus yeguas con este hermosísimo semental seguimos con más este es otro de los garañones de Hacienda Rosa Morada tiene descendencia de Tiziano platícanos quién es él este caballo viene de España es importado de España de una ganadería nueva que está haciendo muy bien las cosas allá en España se llama La Antorcha y la verdad es un proyecto muy bonito allá en España que está es un proyecto muy cuidado chiquito pero con muy buenas cosas él viene de esa ganadería la ganadería Antorcha él es hijo de Tiziano Tiziano es un caballo palomino bueno un caballo palomino murió de Onix entonces el caballo tiene tiene muchas características que volvemos a decir ¿no? tiene muchísima raíz si te fijas es un caballo que tiene mucha crin es caballo joven debe tener no creo que justo los cuatro años y ve el tamaño que tiene tiene una cabeza y un cuello bastante bonito muy bien la raza esto se hace espaldas es corto el dorso si te fijas tiene muy bien aquí su zona lumbar zona de riñones tiene una grupa larga una grupa buena una grupa amplia ¿sabes? y te fijas las piernas que tiene tiene mucha pierna mucho músculo ¿sabes? bien conformado hueso casco grande entonces este es un semental que la verdad es un semental muy recomendable sobre todo para gente que tiene también inclusive diluidas ¿no? capa de diluidas con estos caballos ¿y color dará? claro él tiene descendencia del gen y este y pues es un caballo que tenemos aquí disponible también para maquilas obviamente está cargando yeguas también aquí y está disponible semen con este congelado semen en Estados Unidos ¿tiene poco aquí él? él tiene aproximadamente un año un año de España muy muy bonito y los tres garañones que nos están presentando en variedad absoluta o sea estamos desde lo más clásico lo que ha funcionado en el baile y aquí con este nieto de tizianos ellos le pegan pues esta novedad de color y todo quiero aclarar ahorita que hablamos del tamaño no hemos dado los tamaños de la cruz se los vamos a poner aquí abajito pero mi estimadísimo Gerardo mide 1.93 entonces por favor no se basen a este imagínate este caballo no yo mido 1.67 mejor base en mi miren ahí está la realidad del tamaño no me podía ir sin aclarar eso porque Gerardo mide 1.93 le digo Gerardo haces que se vean chiquitos y de verdad son unos caballos en óptimo tamaño este es otro de los garañones que Hacienda Rosa Morada les ofrece en un ratito más nos vamos a sentar para platicar bien como es el sistema para ustedes puedan tener semen de estos tres garañones que son los tres garañones de esta temporada bueno tenemos obviamente más caballos como los que vamos a ver en el programa que son por ejemplo caballos que están en la silla pero que están registrados que tienen sus papeles y también cubren y también podemos vender maquilas de estos caballos me encanta espartano uno de ellos lo vamos a ver Memo Memo también muy bien hay varios caballos en capa negra en capa torda también entonces pues para el gusto de la gente que quiera visitarnos y ver el que más les agrade así es y asesorarlos un poco en tema de papeles genética que podría venirle bien de toda la gama de postos sementales que tenemos seguramente van a encontrar algo apto para su yegua porque Gerardo aquí les va a ayudar pues con esa asesoría que no siempre se tiene los caballos que van a ver montados en silla también están a merced de las montas así es no se despeguen porque seguimos aquí en Hacienda Rosa Morada Rancho Medinas nos dedicamos a la cría y venta de molares asnales y potros ofrecemos maquilas de nuestros burros de la raza mixteco braco y mamut americano maquilas de nuestros caballos iberoamericanos y Costa Rica venta de semen congelado de nuestros sementales para envíos a toda la república mexicana contamos con servicio médico veterinario para monitorear y garantizar la gestación de tu yegua venta de molares hijos de yeguas españolas e iberoamericanas venta de potrillos y potrancas iberoamericanos con genética de piropo del sol fabuloso del sol quetzal guatuzo y padrino españoles con genética de quetzal yaco remache y diablotín de trujillo venta de asnales con genética de centurión cosaco de villaluz y pega brasileño nos ubicamos en cuastecomatenayarit contáctanos en nuestros teléfonos o en nuestras redes sociales instagram y facebook como rancho medinas cría y venta de molares asnales y potros o en nuestras redes sociales i a a y a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Hay que respetar la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué van esos niños? Aprender lo básico. Vamos a decir que yo digo, valga la redundancia, aprender a aprender. A estar quietos, estar poniendo atención al maestro, a convivir con otros niños, ¿sabes? Entonces, aquí es donde tenemos que darles esa formación. Entonces, aquí es donde tenemos que darles esa formación. Ya después elegirán la carrera. Ya. Entonces, este caballo, hay otra parte también interesante que aquí en el sistema que tenemos, pues tenemos que entender que no todos los caballos funcionan para todo. Entonces, yo, se hace una valoración de este caballo en el carácter, se hace una valoración en sus movimientos, en su estructura, para poder decir, este caballo va al jinete de baile o se va a distramiento. Ok. Ok. Perfecto. Aquí es donde nosotros tenemos que definir en el tema de los movimientos, si el caballo tiene las posibilidades y también el carácter, ¿no? Un carácter para cierta, y esa habilidad para el tipo de doma que vamos, o el tipo de disciplina que va. Ok. Entonces, para entender en resumen lo que estamos viendo aquí, el adiestramiento, el sistema, vamos a hablar del sistema de Hacienda Rosa Morada. El sistema de Hacienda Rosa Morada es que todos tienen adiestramiento y de ahí se parte morfológicamente, viendo los caballos, se selecciona. Ok, este caballo puede hacer dressage, puede hacer salto, puede ser, bueno, charro no, porque aquí es la especialidad, son españoles. Podría hacerlo, pero no es el caballo ideal para charrería. Pero no es el caballo ideal. Entonces. Para colear o para dar, para calacharra. Y el baile. Y el baile. Muy bien. Entonces, ese es el sistema que se ha desarrollado a través de este tiempo aquí en Hacienda Rosa Morada y que ha servido. Sí, porque acuérdate de una cosa, el baile es, para los caballos hay que tener, un buen caballo de baile tiene que aguantar la presión. Sí, definitivamente. Entonces, aquí definimos su carácter y sabemos que este caballo tiene, se les va generando más presión, más presión y entonces decimos, este caballo va a servir para baile. Sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él le aguanta la presión y tiene los movimientos, como usa el dorso, como levanta su, 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 su dorso, como se, se engancha y el caballo tiene, tiene la actitud, bueno, la actitud, la actitud y entonces si ya, es como, imagínate el ejemplo de que tengamos aquí a 10 niños para hacer un equipo de fútbol y pues uno va a ser un defensa central nato, ¿no? Ajá. Y va a ser el líder y va a haber uno que es el goleador, que no la pasa, pero mete goles, ¿no? Hace su función. Entonces, ahí es donde es más o menos un ejemplo de lo que podría ser, ¿no? Sí, está bien que nos des este ejemplo para que comprendamos que la habilidad del caballo tiene mucho que ver en su morfología, en su estructura y que no podemos solo comprar un caballo pensando que va a bailar. Todo lo que nos estás enseñando hoy son puntos a favor para que vayan checando qué es lo que quieren. Ahora, en el caballo también hay otro tema, mucha gente que nos ve, que también hay caballos que parece que no funcionaron de potros y luego ellos maduran y luego sí se convierten en buenos caballos de baile. Ah, ok. Y luego hay caballos que son muy complicados, pero luego se convierten en caballos muy estables. Entonces, no es fácil, ¿eh? Es un tema muy complicado, la verdad. Pero bueno, con el tema visual, el tema de nosotros, un buen consejo para la gente que tiene caballos es que si hagan una buena selección, bueno, desde las yeguas, ¿no? Desde los sementales y luego aquí es el resultado. El resultado es este. Pero está padrísimo estos puntos que nos estás dando porque aquí ya no estamos con una moneda al aire, ya traemos unas bases donde yo ya vi, un experto ya vio que el adiestramiento le dio como a lo que es como el que quiere ser doctor y le das con la sangre, ¿sí me desventaja en lo que el potro ha desarrollado? Está muy padre y no todo el mundo lo hace. Es más, el adiestramiento es exclusivo de algunas haciendas como lo estamos viendo hoy aquí en Rosambo. Y fíjate que hay algo bien interesante que quisiera agregar, que todo lo que tú inviertas en caballo tiene que ser tres veces más invertido en tus jinetes. Guau. Porque imagínate que vas a llevarle a tu hijo a una escuela y que por azares del destino lo vas a mandar a un reclusorio, ¿no? Y va a aprender, pero que va a aprender. Entonces, ahí en esa parte sí les, sí les, ¿vemos el otro? Este, ahí sí vamos a, vamos, hay que entender que hay que buscar bien el arrendador, hay arrendadores muy buenos, tú conoces a muchos, Alejo Aguilar es extraordinario, hay Rubén, hay muchísima gente muy, con mucha capacidad que va a cuidar tu caballo, ¿ok? Entonces sí hay que tomarnos el tiempo de mandar a nuestros caballos a una buena escuela y si tenemos demasiados caballos, hay que formar un jinete, encontrar a un maestro que pueda aplicar un sistema como lo hacemos aquí y que la gente que viene de fuera, los muchachos que vienen a montar aquí, se adaptan al sistema de aquí, no al sistema que ellos tienen. Perfecto. Es muy diferente. Es una garantía. Es una garantía porque ellos decían, yo quiero que me los montes aquí, no te quiero ser violento, no quiero que pongas esto, no quiero cadenas, no quiero esto. A ver, habrá cosas más delante, yo no estoy en contra de nada, ¿sabes? Pero sí, aquí intentamos y somos muy puntuales desde todo el proceso que tú estás viendo a que la gente que viene a entrenar y montar los caballos tenga una supervisión y monitor. Tiene un sistema. Vale la pena invertir en eso, ¿por qué? Sí. Porque hay 100 caballos en un porcentaje del 100%, yo he visto el 85, 90% de caballos que luego se desechan. Arruinado en esa transición. Se desechan y los cuales cuestan mucho crearlos, tú sabes lo que es crear caballos, luego que se desarrollen, o sea, 11 meses con la mamá, luego el estete, luego dos años, tres años, o sea, tú estás viendo un resultado en cinco años, cuatro años, tres años, para que sea malo, híjole, ahí sí es una lástima. Y es eso, intentar invertir en sus jinetes, que vayan a clínicas, que vayan, que se preparen y que el sistema que tienes en tu cradero o en tu rancho o lo que sea, sea hacia un enfoque muy, muy más profesional. Aprovechándome de esta información, Gerardo, ¿tú das clínicas? Sí, bueno, yo de hecho me invitaron a este proyecto, hago algunos proyectos más, intento este... Muy buenos proyectos que están presentes, Gerardo. Pero fíjate que aquí yo la verdad que estoy contento porque cuando llegas a un proyecto donde está la apertura de mejorar, pues te haces cosas, ¿sabes? Haces un sistema. Haces un sistema. Y esto es como una empresa, ¿sabes? Sí. La gente piensa que los caballos es, bueno, no, es una empresa. Nutrición, tener cosas. Y a veces dices, es que gasto mucho. No, gastas más cuando echas a perder. Cuando echas a perder. Y sabes que esto que nos acaba de decir, Gerardo, es tan real. Que suele suceder que tú llevas tu caballo a un buen arrendador. Vas y estás viendo una mejoría muy notable. Pero, no sé, dejaste decir un mes, vuelves y notas algo en tu caballo. Porque ya se salió el empleado que ayuda, porque ya el que lo enfriaba no está, porque ya lo tironeó. ¿Qué hay aquí en Hacienda Rosa Morada? Un sistema. Un sistema. Un sistema de calentamiento, un sistema de adiestramiento. Ellos están como una maquinita rotando. Gerardo voltea, ellos saben qué tienen que hacer. Así es. Eso es muy bueno. Y qué bueno que nos lo estás diciendo. Para que los jóvenes arrendadores desarrollen un sistema ya hecho por un maestro que lo ha venido haciendo en otros lugares y que lo está practicando aquí. Ojo, importantísimo escucharlo de un experto que ya les está dando la clave para que ellos crean un sistema y ahí no tengamos como esa desilusión tan grande, voy a decirlo vulgarmente, no estemos echando a perder caballos. Pues sí, y sabes qué pasa, mira, también hay que entender las preguntas de toda la gente de la industria y lo entiendo. Hay mucha rotación en este medio. Sí. Entonces un arrendador o un muchacho que le empieza a ir bien, viene y la gente empieza a decir, oye, monta mi caballo y mira, te mando cuatro y entonces ellos se independizan. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, por eso es el sistema. Porque hoy en día, Moy está integrado hace poco, entonces yo ya ahí entra al sistema. Y si Moy se va, entra otro y entra al sistema. Sí, ya se va con ese desarrollo. Entonces es más fácil, porque luego si dependes de una sola persona y te gusta, porque sí hay muchachos, hay gente joven que les apasiona el tema y la verdad es que tienen capacidad para hacerlo, que tal vez no tuvieron la escuela, pero tienen capacidad, ¿sabes? Y entonces en esa parte pasa que luego cambian su tema y se van a otro lado. A veces, tal vez por un tema económico. Tienen que moverse. Tienen que moverse en otro lado, porque a todo el mundo le apetece esto, ¿no? Si yo quiero hacer lo mismo, estar haciendo allá, me llevo a la gente. Sí, porque ya saben, un sistema, pero es un sistema, es una cadena aquí. Grupal, sí, 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 sí. Pero está muy padre por decir, Moy aprendió que no hay violencia, que lo mantenga, ¿me entiendes? Probablemente va a llegar allá y no va a encajar allá. Es difícil cuando no tienes los recursos, que no tienes, o sea, hay puras sillas, charras. Entonces, oye, pues quiero montar. Aquí, ¿cómo? No, pues no existe. No, eso no me gusta. Pero es bueno para el caballo, ¿sabes? Y por lo que te expliqué, ¿no? Sí. Y luego dice, los caballos no tienen energía porque tienen un tipo de dieta que no la tenemos allá, les falta energía, o los caballos están demasiado, una dieta muy cargada en almidón, un azúcar, caballos muy nerviosos. Me has trabajo con maíz y demás. Entonces estás, ay, ahí complicado, ¿no? Muy bien. Mira, por ejemplo, este es hijo de heredero. Hijo de heredero, guau, guapísimo. Este caballo es un poquito, trae el hierro de Lleguá, San Francisco. Ajá. ¿Ok? Pero entonces es un caballo que tiene, son líneas también tardías, ¿sabes? Hay caballos que son como todo, ¿no? Hay, hay, como por ejemplo una, hay, hay niñas que se forman a los 14, 15 años ya están como mujeres, ¿no? Ya están desarrolladas, claro, sí. Y hay niñas que son a lo mejor los 20, 25, se ponen ya diferentes, ¿no? Los caballos es muy parecido a esto. Son caballos tardíos. Es un caballo más tardío. ¿Qué edad tiene? El caballo tiene cuatro años, va para cuatro años. Pero volvemos a lo mismo, que nos decías allá, son caballos masivos. Masivos. Masivos, ¿no? También tiene que ver. Claro, mira. Porque el otro era más estilizado, ¿no? Si te fijas, la grupa que tiene es una grupa larga, es una grupa grande, poderosa, ¿sabes? Tiene bastante barriga, le decimos, las espaldas son bastante fuertes, el pecho, si te fijas, es un pecho amplio. Ah, grande, sí. Lo que es el cuello, es un cuello también bastante fuerte, grande, y es un caballo que tiene raza, ¿no? Tiene la, si te fijas, el perfil que tiene él. Apericado, sí. Es un perfil. Si nos presentaste dos caballos 100% diferentes. Diferentes, pero quiero que vean, uno es de opulento y otro es de heredero. Entonces, a mí me ha tocado, porque también fíjate que pasa algo, hay caballos que tienen su tiempo, que es lo que te decía de las niñas. No, ok. Hay caballos que tú los ves desde potrillitos, lindísimos, y luego se descomponen. Sí. Se vuelven horribles. Ni regalados, ¿verdad? Exacto, luego llegas a los 3 y 4 años. Y guau. Y guau, se empiezan a convertir en unos supercaballos, y estos caballos son este tipo. Este caballo de 6, 7 años va a ser un supercaballo. ¿Por qué? A mí así se me hace muy guapo. Movimiento, si te fijas cómo va metiendo ahí sus posteriores. Sí. Siempre va hacia adentro de la masa, dicen los españoles. Cuando nos dices posterior, estamos viendo sus manos. Patas. Sus patas. Patas, patas. La parte posterior, la de atrás. Perdón, posterior, atrás. Sí, así es. Y entonces, si te fijas el caballo, a diferencia del otro, este tiene un poquito más aptitud para movimientos más amplios. Cuando nosotros trabajamos en un caballo como este, que tiene la fortaleza de empujar, ¿sí? Desde atrás, pues se nota que los anteriores, ahora sí las manos, ¿sí? Van ligeras, van flexibles, ¿ok? Eso, a ver, hay un tema aquí bien interesante. Hay caballos que tienen mucha acción de rodilla. Acción de rodilla significa que levantan mucho las manos, como pueden ser los caballos iberos o los de paso costarricense, ¿no? Sí, que nacen haciéndolo. Pero no amplían. No. Entonces, este caballo, hablando de hijos de heredero, tienen esa parte de empujar los posteriores. Y entonces son muy aptos para, sobre todo también, pues para doma. Mira, ahí, por ejemplo, el caballo hizo un trote un poquito más alargado y el caballo no tiene problemas. El caballo no se quiere destapar. No, no, no. Ahí la transición al galope es bastante buena, ¿sí? El caballo ahorita está en un crecimiento y tiene la grupa un poquito alta. Le cuesta más trabajo bajar la grupa, bajar las caderas. Cuando él crezca un poquito más de la zona de adelante, él va a poder cargar todavía más el peso atrás y el adelante va a poder ser más redondo y va a ser más, en el galope, va a ser un galope mucho más expresivo, más amplio, ¿sabes? Fíjese qué importante. Es un tema que van desarrollando los caballos, como nosotros, ¿no? Lo que nos explicabas. Tú vas al gimnasio, ¿sabes? Y el entrenador te dice, quiero que vayas a hacer tu espalda más ancha, más amplia. Hay ejercicios que vas a ir desarrollando, ¿no? Cada músculo de tu cuerpo. Glúteos, todo, ¿no? Entonces, en esta parte de la doma, nosotros aquí hacemos eso. Primero tenemos que tener caballos elásticos que empujen, caballos que tengan precisamente esa aptitud, desarrollar esa aptitud que tiene él, para poder lograr hacer después un buen paso español, pasaje, piafé, baile, lo que sea, ¿no? Ellos van a tener ya la aptitud. Y aquí en esta parte, si te fijas, el caballo va con la cola quieta, no está enojado, le está costando trabajo un poco todavía, ¿por qué? Pues porque es muy joven, ¿sabes? Cuatro años, es lo que hablabas de la morfología que le falta desarrollarse. La va a ir desarrollando, ¿no? Pero ya se le empiezan a ver los músculos por ahí, ¿no? Ay, sí. Ahora, en el tema de lo que te comentaba, ¿sí? Mira, 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 ahí cómo extendió. Ya fue la consecuencia de tirar las manos hacia adelante, fue la consecuencia de que empujó atrás, ¿sabes? Ah, ok. Esto es adiestramiento, grábenselo bien. A ver, esto lo hacen en España, y esto tiene años haciéndose en España, en Portugal. Debería de hacerse aquí también. En México es un poco, tal vez, desconocido, o hay un tema realmente de confusión. La gente cree que el doma clásica, el dressage, es esto, no. Sí se preparan, sí, mira cómo empieza ahora el caballo, pero sí cubre mucho terreno el caballo, ¿no? Empieza a cubrir más terreno cada vez. Hay mucha confusión en ese aspecto, pero sí, les comento que, en mi opinión, hay arrendadores que sí lo hacen, que sí trabajan mucho este flat, perdón por el término en inglés, pero es este desarrollo muscular de doma del caballo. Y a partir de ahí, entonces, empiezan a hacer alta escuela, alta escuela o baile, ¿no? Yo, en mi opinión muy particular, respeto a todo el mundo, nadie tiene la razón absoluta en los caballos. No, no, aquí estamos conociendo lo que sirve para Hacienda Rosa Morales. Pero en esta parte, ¿por qué? Porque nosotros ampliamos nuestro modelo de negocio hacia tener un caballo que pueda venir una americana, que han venido, tenemos clientas que vienen a probar caballos de Estados Unidos, de California, de Oregon, han venido aquí a probar los caballos y se van contentas, porque han buscado tal vez otras ganaderías que tienen caballos muy buenos, pero no están listos. No tienen este sistema. Entonces, no, porque yo me gusta este proceso porque es un proceso que se hace más a nivel universal, ¿sabes? Si tú vas a Estados Unidos, vas a España, es esto. Entonces, yo creo que lo que falta es tener entrenadores, muchachos como él, que aprenden, que oyen, que escuchan, vamos a hacer esto y que saben cómo trabajar los caballos a nuestro sistema. Que te digo, no es un sistema nuevo, es un sistema ya desarrollado. Bueno, no es nuevo para ti que estás tan empapado de Estados Unidos y de España y de las bases, Gerardo, pero sí es nuevo en México. Tú mismo tienes que admitir que pocas, pocas haciendas, pocas criaderos lo hacen. O sea, pocos arrendadores lo hacen. Todos estos programas son precisamente para eso, para conocer maestros que traen un sistema que están funcionando. Este es un programa que le va a servir a todo el joven arrendador que quiere desarrollar su caballo de mejor manera. Totalmente. Los caballos, mira, no hay caballo malo. Lo que pasa es que hay que encontrarle el uso a cada caballo. Y nosotros cuando compramos un caballo, yo le digo a mucha gente que nos toma en cuenta para una opinión, pues yo le digo, mira, tú estás buscando ciertas cosas, si estás buscando chocolate blanco, pues tienes que encontrar dónde sale el chocolate blanco. Hay mucha opción de ser caballos de baile buenos, sí los hay. Pero ¿cuál es? Hay que traer la actitud, la aptitud del caballo primero, desde las yeguas, el semental. Luego hay que tener un proceso, el que tengamos, el que tengamos a la mano. Intentar participar más. Yo les digo a los dueños. Intentar participar un poco más del tema del entrenamiento. No dejar los caballos a... En un año te vengo a ver cómo va, ¿no? Sí, porque ya cuando ellos se suben, pues no tienen noción de nada. A ver, el caballo automático existe, pero luego... Tarde o temprano. Sin afán de ofender a nadie, luego pasa que los dueños no montan tanto. Y los descomponen el automático, lo vuelven estándar. No pasa nada, ¿no? O sea, yo hablaba con muchos amigos arrendadores y digo, bueno, pues yo le exijo ya ahorita que vengan meses y no montarlo. Sí, ya la mayoría, sí. ¿Sabes qué? Móntalo y si ves algún problema, lo corrijo, ¿sabes? Lo corrijo, no hay problema. Pero sí hay que hacerlos al modo también de los clientes. Sí, deben. Pero también el cliente tiene que desarrollar el sentido de que para que su animal esté bien, él tiene que saber moverlo. Porque entonces dice, ah, es que hay arrendadores que hacen caballos solo para ellos, pero un caballo automático tiene que seguir su proceso de ser automático. Para ese cliente. Porque puede ser automático para mí y para ti, ¿sabes? Entonces, aquí es lo que hacemos. Por eso, gracias a Dios, tenemos mucho auge en el tema de nuestra venta. Porque la gente que viene a comprar un caballo, la verdad regresa por otro. Tenemos clientes, por ejemplo, en el sur, que compró el primer caballo y ahorita tiene seis de aquí, ¿no? Claro, porque yo sé que me vas a decir la verdad y yo sé que con fundamentos me estás diciendo, este te gusta físicamente, pero no te sirve. Mira, este te sirve. Y esa asesoría no se lleva en todos lados. No, porque les decimos a los clientes, ven, móntalo una semana a las que quieras. Ven, móntalo, salimos al campo con ellos, salimos al remolque, ¿sabes? O sea, no hay escondite de nada. Que anden con las yeguas, que vean que no se les va a ir el caballo, que es el caballo que les gusta. Y hay mucho mercado aquí, Gerardo, que yo llevo y me gustó físicamente y con eso basta. Tú ves que yo no sé montar, pero a ti ya te gustó, entonces llévatelo. Ahí vienen las desgracias. Es un enamoramiento normal, ¿sabes? Aquí no nos gusta un caballo guapo, ¿no? Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. Es como ver a una mujer bonita. Y dices ahí. Pero luego ya entras al tema de conocimiento y a lo mejor no es para ti, ¿sabes? No, es muy tóxica. No, bueno, a lo mejor no es para ti. El caballo es igual. Pero ahí viene el desenamoramiento y al rato ya no quieren los caballos. El caballo es igual. Sí, es que está muy padre el desarrollo de Hacienda Rosa Morada para que sus clientes se lleven exactamente lo que están buscando. Exactamente. Está bien padre eso que nos acabas de enseñar. Muchísimas gracias por no guardártelo. No, no, ya sabes. Es para todos, arrendadores, clientes, ya saben. Si quieren hacer el gasto de un caballo y que sea el caballo triunfante, que se van a quedar con él felices y contentos, ya saben cuál es el sistema de Hacienda Rosa Morada. Y aquí los esperan con las puertas abiertas. Siempre abiertos a que vengan, puedan montar algún caballo, que vean. También es importante, como hablamos de la selección, saber cómo montan, qué tipo de caballo quieren. Hay gente que es con más, le gusta más la adrenalina. Sí, rapidito. Sí, eso vamos a ver ahorita también. Con eso vamos ahorita a ver caballos de baile para que veas. Y para que se les quite la idea que esto de adiestramiento y quedó más clásica no va de la mano con el baile, van a ver los ejemplares de aquí bailando. Sí. Porque aquí todo es con fundamentos. Seguimos, no se despegue. ¡Gracias! 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 Es un potro ya hecho en casa. Ya de los que nacen aquí de opulento, ¿sí? Intentando lo que yo te decía, ¿no? Caballos que tengan... Caballos que tengan, por ejemplo, este potro en particular, sí es un potro que puedes ver que es muy elástico, cómo gira él, ¿sí? Sobre sus posteriores, cómo se va. Le dicen cuesta arriba que la cruz del caballo va hacia arriba, no va hacia abajo. Entonces, es muy importante aquí detectar realmente cómo se mueve, cómo usa el dorso, cómo, por ejemplo, va metiendo ahí sus diagonales, la posición del cuello muy importante, qué tan alerta es, si te fijas las orejas, ¿sí? Cómo él se pone, entonces va a ser un caballo que va a tener mucha acción de rodilla, es decir, de manos, adelante, porque es muy elástico. Entonces, pues puede tener... No hay ningún caballo perfecto, tú lo sabes. Entonces, cuando nosotros encontramos las virtudes de un caballo y esas virtudes las comparamos con los defectos, pues ya podemos tomar una decisión de si son más las virtudes que los defectos. Exacto. Y de ahí desarrollamos. ¿Esto ya es hecho en casa? ¿Qué edad tiene? Gacios aquí. Este apenas tiene tres años, tres años pasaditos. Su madre tenemos. Apenas empiezan. Sí, la mamá está aquí, es de las llevas fundadoras, con opulento. Y bueno, como lo puedes ver, el perfil es un perfil recto, ¿sabes? Es un perfil recto, no es un perfil acarnerado, pero tiene una cabeza cónica bonita, ¿sí? Su cara es bonita. Sí, está como su papá. Exacto. Ese andar es el que nos explicabas que buscabas como en un caballo sport, o sea, deportivo, perdón. Este a mí me da más para un caballo más de baile. ¿Más de baile? Así es. ¿En qué lo notas? Lo noto porque el caballo, si no se te fijas, no tiene tanta amplitud, ¿sabes? O sea, no se desplaza. No cubre tanto huella. Sin embargo, si las rodillas de él, sí, dobla muy bien sus rodillas y las corvas también, que es la parte de atrás, las dobla bien. Entonces, yo considero que puede funcionar para doma, cualquier caballo puede funcionar para baile o para doma, pero yo considero por la elasticidad que él tiene y la viveza de caballo, si te fijas con las orejas siempre viendo, siempre estando, tiene actitud. Tiene actitud para un caballo de baile. La agrupa es muy interesante porque tiene una agrupa buena, larga, redonda, como una naranja, ¿sabes? Tiene ese tema. La cola no la levanta tanto, no la levanta como árabe. Entonces, yo creo que este caballo está en pleno desarrollo, este potro. Falta todavía que se cuaje, haga un poquito más barriga, que se ponga más caballo, ¿no? Pero es un caballo, como yo te comentaba, que a mí me gusta que es un caballo mediano, que va a tener la agilidad para poder desarrollar la disciplina de baile. De baile. De todos modos, él pasará por el proceso de adiestramiento y de ahí define lo que ahorita estamos ya sobreviendo, ¿verdad? Totalmente. Ahí me va a dar todavía más, me va a dar elementos para poder decir, este caballo va para acá o este caballo va para acá. Me encantó, ¿eh? Sí, muy guapo. Si te fijas el cuello, es un cuello desgastado por abajo, ¿sí? Es un cuello muy bonito por abajo. Y este caballo de 7 años, acuérdate que el caballo español es tardío. Sí, 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 sí. Los ves ya hechos 7, 6, 7, 8 años, depende de las líneas. Pero mira cómo se para. Está hermoso. Tiene muy bonita estampa el caballo y siempre sale como una lanchita, ¿sabes? Con la punta arriba. Y está muy atento a todo. Sí, es un caballo que tiene chispa carácter, ¿sabes? Y eso también es muy importante, que nosotros no debemos de perder por seguir solo el deporte, dejar de crear este tipo de caballos. Es lo que nos está dando Opulento. Ahí está. Para muestro un botón. ¿Cómo es un botón? Para muestro un botón. Esto es hecho en casa. Sí. El padre Opulento, que está disponible para cubrición. Y ahí está, señores. Entonces, aquí, volvemos y repetimos, se habla con fundamentos. Muy, muy guapo el caballo. Ya nos explicó Gerardo, experto en los movimientos, cómo es que él define que ya de antemano este caballo puede servir para baile. Totalmente. Volvemos y repetimos, hay un sistema en Hacienda Rosa Morada, donde él va a pasar de adiestramiento y ahí definirán si es apto para el baile. Para el baile o para el adiestramiento. Darle el mejor destino, que es bien importante. Los caballos, y no sé si estás de acuerdo conmigo, cada caballo tiene su historia, tiene su futuro, ¿sabes? Entonces, si nosotros encontramos el futuro adecuado, vamos a poder lograr que él se desarrolle y que sea un súper o un caballo para el aficionado que pueda disfrutar su caballo. Que lo adquiera, sí. Que lo adquiera, lo disfrute, lo ame. Y que no existe error de casa, ¿verdad? Exacto. Que quede donde tiene que quedar. Que tiene que quede en buenas manos, ¿no? Así es. Así es, señores, hijo de opulento. Vamos también a ver otro potro más, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahí viene. Gerardo, qué hermosísimo animal. Otro muy interesante. Y yo te platico la historia, mira, también una de las cosas, cuando llegas a las ganaderías, que tienes ya hijas de tu caballo, te comento que a mí en lo particular, bueno, aquí en Rosa Morada nos ha gustado practicar el tema del inbreeding, es decir, cerrar líneas, a veces el padre con las hijas, abuelos, todo eso. Hay gente que lo cree conveniente, nosotros no. Entonces, este potro muy, muy interesante, viene en una hija de heredero, una yegua muy importante, de hija de heredero, con un caballo que fue también campeón de México. No estoy seguro de cuántos premios ganó también si extranjero, en el extranjero, en España, que es Genovés de Trujillo, de la ganadería de Trujillo. Sí, este, este caballo es un caballo negro, también, que dio muy caras un poquito más, más acarneradas, cuelos más largos, que la línea de, 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 lo de Valdeolivas, que es una ganadería en España, ha dado mucho caballo negro, y que su fundación viene hacia una línea también, que hablábamos de las líneas antiguas del bocado, que es Urquijo. Urquijo, pues, ganadería como Martínez Bolóis, ha habido mucha, hay mucha presencia de Urquijo en la, en la, en la, en la crianza del caballo negro en España. Él es hijo de, él es hijo de Genovés de Trujillo, con, en una hija de heredero, si te fijas el hueso que tiene, es un potro, que bastante corto de su, de su línea superior, y tiene una cara, a ver, está en la edad también joven, ¿no? El potro debe tener dos años y piquito, por ahí, y, y, y se va desarrollando bastante, nos está dando, la verdad, creo que no nos equivocamos en esa parte de, de integrar, ¿por qué? Porque lo que te, te platicaba, que hay que encontrar la, la, la renovación todo el tiempo. De genética, que a mí también me encanta eso, que volvemos y repetimos, no están sentados en cierta genética, aquí se está variando, aquí tenemos la base de heredero, pero ya le diste un giro totalmente con el papá. Dentro de lo que le convenía a Saliego, ¿sabes? Exacto. Tener mejor, un poquito más de raza en el tema de la cara, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí se ha, se ha utilizado también sementales de, de que hoy en día, Romero Trujillo es un caballo muy importante en España, de línea de, de Marín García, un caballo, eh, hijo de engañoso, es un caballo que ha estado compitiendo en Europa, en Doma, y que ha dado, pues, bastante, bastante de qué hablar en tema como, como reproductor. Y bueno, hoy en día hay muchísimos hijos de, de Romero Trujillo. Eh, ya, bueno, ya viste a Tiziano. A Tiziano. Eh, también se ha, hay un caballo que ha estado puntuando muy fuerte, que es del Moralejo, Fénix del Moralejo. Es un caballo negro también grande, muy, muy, muy alto, eh, que ha tenido muchas, eh, buenas calificaciones en los concursos. Entonces, pues, se trata realmente, mira, si, si hemos hablado de heredero, pulento, si estamos hablando de líneas de Tiziano, de Romero Trujillo, Genovés, ¿sabes? Siempre buscando qué caballos se están, están trabajando como sementales y están generando algo. ¿Este caballo podría ser un semental de Rosa Morada? A nosotros nos va a servir este caballo, nos puede servir mucho para complementar en un futuro, sí, algunas, algunas yeguas. Es un caballo joven, primero hay que probarlo con algunas yeguas que da, intentando ver qué es lo que, lo que él nos puede transmitir. Dar. Dentro de lo que es la línea. Acuérdate que la, si, si nosotros pudiéramos intentar con yeguas de heredero, pues lo que tiene el heredero, pues prácticamente la madre, ¿no? En la mamá, sí. Entonces tendríamos que buscar la manera de, si, si no hacer una consanguinidad como tal, pero sí de alguna manera buscarle yeguas, o de opulento, o de lo que nos está dando otra, otra línea, ¿no? Y aquí nuevamente Rosa Morada. Y volver a lo negro, ajá. ¿Sabes? Pues no dejar los caballos negros. Y negros. Y nuevamente vuelves a abrir otra línea más con él. Entonces vas abriendo tus líneas dentro del mismo concepto. Si no te sale de él, sí. Si sean caballos que tienen muy buena morfofusionalidad, es decir, morfológicamente y de movimiento sean correctos, que sean de correctos hacia buenos o hacia extraordinarios, ¿no? Entonces este potro, pues es una muestra de lo que seguimos haciendo como tal, ¿sabes? Y de aquí estaremos buscando, pues, generar. Lo que él pueda dar. Otras cosas, ¿no? Muy interesante. Aquí seguimos abriendo líneas y vean nada más. Aquí ya está en proceso. Se llama Genoves Rosa Morada. Rosa Morada. Así es. Nacido ya en casa. Nacido en casa. Hecho en casa. Pan caliente le llaman. Sí, no. Este potro se lo han querido llevar todo el mundo que llega. Está en la edad, es lo que te decía, está en la edad fea, que tal vez todavía no está, no lo vas a ver como un caballo, pero yo le tengo, le tenemos mucha fe que se va a poner un caballazo. Está muy interesante el potro. ¿Sabes? Está muy interesante. Está en la edad creciendo, de un lado está, ¿sabes? Entonces, mantiene la morfología de generoso con su padre, pero trae ese toque diferente. Y a nosotros nos sirve mucho la línea de Valdeolivas porque viene Urquijo y nos sirve mucho para las líneas también de lo de Martínez Bolois, ¿no? Entonces, siempre te digo, buscar, buscar tener siempre a la mano nuestros ingredientes para poder lograr el caballo adecuado para la gente y nuestros clientes. Este resultado. Ojalá no lo vendan para que alcancemos. No, no creo, este no, este no se quiere, no se quiere ir. Son futuros garañones de aquí, de Hacienda Rosa Morada. Sí, porque Genoves ya no está. No. Ya no hay línea de Genoves, entonces, ¿sabes? Creo que sería una locura venderlo para un lugar como Rosa Morada que está buscando producir. Hermosísimo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y para cerrar con broche de oro nos vamos a ir con las preguntas básicas de esta hermosa hacienda con Gerardo Que ya nos hizo favor de recorrer todo el rancho y no solo eso, de compartirnos todo el conocimiento que él ya tiene que adquirir a través de los años Sin duda alguna muchos años de experiencia, sé que mucha gente va a saber por qué lo digo Gerardo, tengo que preguntarte esto porque siempre surge esta idea, el nombre de Hacienda Rosa Morada ¿Es porque hay una rosa morada que así se llama o es porque nos estás invitando a tu morada? Pues tiene mucho que ver ese tema del concepto, un concepto muy bonito, un concepto realmente que significa algo como bien dices Y que es un proyecto que nace con realmente el gusto por los caballos intentando hacer las cosas bien desde un principio Ok, perfecto Por eso es heredero, por eso es la inversión, por eso es la inversión de la hacienda Grandes cosas que hoy ves un resultado ¿De cuánto tiempo estamos? Desde los 90 Cuando no había tantos caballos españoles, todo en Guadalajara, en México, pues en ese momento, como todos, empiezan los proyectos intentando, echando a perder Pero empezamos todos, ¿no? Siempre Entonces, a través del tiempo se va generando precisamente esa necesidad de hacer las cosas bien Y de traer buenos caballos, porque México empezó también a evolucionar en el mercado Cada vez quieren mejores y mejores caballos Y hay pocas haciendas que los proveen Hacienda Rosa Morada, hoy en esta entrevista, va a ser con fundamentos, sus garañones y los resultados que vienen dando Desde caballos de baile, como ahora tú lo debemos, o sea, de enestramiento y de todo lo que debemos Para definir el tema del SEM, y que quede claro para todas las personas que nos están viendo, ¿cómo se maneja el SEM? Mira, realmente la hacienda está muy abierta, porque bueno, hay otros proyectos donde solamente venden los potrillos Ajá, sí No quieren vender de sus semenes Aquí sí, aquí se ha dado el tema de la, de la, tener la apertura para todos los clientes Entonces, hay semen congelado, semen fresco, sí, es decir, traen su yegua, se colecta el caballo y se insemina Se puede mandar a toda la república el semen fresco, por cuestiones de que no se pueden importar a Estados Unidos, sobre todo Este, el semen fresco, tiene que ser congelado Ahora, ya se cuenta con el semen de los caballos ya en Estados Unidos Si ellos quieren, para la gente que te ve en Estados Unidos, pueden tener acceso a semen congelado allá Semen congelado y fresco aquí en México En México, entonces para todo el estado y para México, para todo México es semen fresco Y en Estados Unidos ellos ya tienen el semen congelado para que ustedes fueran adquirido De los tres garañones está ya disponible Sí, y te comentaba que también tenemos caballos que no hemos probado, tal vez Pero que son caballos muy interesantes que han venido gente a cargar sus yeguas Con esos caballos que los estás viendo, los caballos de baile Sí, Memo es un gran caballo Espartano igual Espartano es otra línea de Martínez Boloriz Con un carácter muy, muy bueno Caballos con mucho metal Sí, son líneas diferentes un poco, pero están disponibles también Tenemos también algunas líneas de algunos otros caballos Que son también ya en el futuro como el que acabas de ver De Genoves de Trujillo, de Romero, de Tiziano Que tenemos este caballo de la Antorcha, el Vallo Que es un caballo también muy interesante De los pocos que tú has visto como Tiziano, bien lo dices Es Tiziano Es Tiziano, es la esencia Es la esencia de él, lo tenemos disponible también Entonces bueno, estamos totalmente abiertos a que vean Vengan a ver los potros, las potras Lo que tenemos en venta En general es una visita Una visita muy interesante que vengan Como hoy que nos tuviste la amabilidad de venir De compartir con toda tu audiencia Es un proyecto la verdad con mucha ilusión Haciéndolo de una manera profesional ¿Sabes? Invirtiendo en lo que habíamos platicado Y que bueno que la gente que quiera venir Están las puertas abiertas Y darte las gracias por venir hoy No, un placer Aprendí un montón Con gusto De todo No solo de morfología De movimientos De todo Aprendí un montón Aquí está la invitación de Hacienda Rosa Morada Para que ustedes puedan venir Adquirir un potro de calidad Con la asesoría De lo que ustedes quieren Volvemos y repetimos Un potro para que llegue a casa Y se quede en casa No estén después con arrepentimientos De no era lo que yo quería No me sirvió para acá Aquí van a tener la asesoría De Gerardo Que tiene años de experiencia En este ambiente Y que va a saber guiarlos A través de una buena compra Tenemos todas las amenidades Para que ustedes puedan venir Son muy amenos El rancho está hermoso La calidad de plática es Sin duda alguna Excelente Y a través de estos medios Les vamos a dejar Todas las redes sociales Para que ustedes se contacten Directo con ellos Si están en busca De un potro bueno Vénganse para Rosa Morada Porque van a saber guiarlos Ya vieron sus garañones Vuelvo y repito Aquí está uno de mis caballos Favoritos Heredero Lo digo Ahora sí que En experiencia propia Sus hijas me han dado Lo mejor que yo he podido tener Entonces No es una moneda larga Ya conocieron La intimidad De Hacienda Rosa Morada Y la calidad Que ellos tienen En todos sus ejemplares Muchísimas gracias Gerardo Gracias a ti Es tu casa 100% Tienes que venir a montar Tienes que venir A probar los caballos No nos alcanzó el día Es que es muchísimo Lo que hay que ver aquí Pero esperamos llevarles Lo mejor De la intimidad De Hacienda Rosa Morada Aquí están todos los datos De la hacienda Para que ustedes puedan Venir a visitarlos Y se lleven Una muy bonita experiencia Llevamos de regalo Estas dos gorras Vamos a hacer Para la gente De Sociedad de Cuestre En tu tierra Vamos a hacer la dinámica A través de los comentarios Para que ustedes Se las puedan ganar Muchísimas gracias Por acompañarnos Esto fue Sociedad de Cuestre En tu tierra No se despeguen Porque todavía Hay mucho que ver Nosotros nos despedimos De la entrevista Pero ustedes De las imágenes No Muchísimas gracias No se despeguen No se despeguen No se despeguen Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!